¡Hola polo maníacos! Bienvenidos a mi canal Paula Manía. En el vídeo de hoy os traigo un decidir mi día y antes de que empiece el vídeo os quiero pedir mil perdones por mis pelos, ¿vale? Es que cuando yo me levanto, me levanto como leona. Así que vamos a comenzar. Primero voy a poner una encuesta de que acabo de ver mensajes de haters y ¿qué hago? ¿contestarlos o no? ¿o paso? Bueno polo maníacos, habéis decidido que pase los comentarios de los haters y la verdad tenéis razón. Así que un besito a todos los que me odian mucho love, mucho power y mucho style. ¿O dolos de chocolate? ¿O la caja que se acaba de caer? Vale, a ver qué dicen los palos maníacos. A mí se ha decidido dolos, así que voy a comer dolos. ¿Tienes hambre, no? Sí, luego cereales porque igualmente tengo hambre. Hola maníacos, acabando de preguntar ¿qué etapa me pongo? La primera, a mí me gusta más la primera la verdad. Hola segunda, pero como yo no voy a decidir como decidís hoy mi día, pues vamos a ver. ¿Qué pasa? Quedan empatados y la mayoría de la gente está poniéndole que no me gusta. Mira, empatados. ¿No crees que te vestirás hoy? Yo me vestiré hasta que gane el mío. ¡Hala! ¡Venga! ¡Que quería... Venga, mamagot se va a vestirse. ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, ve como suena! Es un pajaloro Te lo mereces Sí Encima Esto pasa por meter la mano donde no ve Compro dos conejos y encima me lo merezco Sí Pero con mucho cuidado, ¿eh, Karim? Bueno, ¿qué? Estarás contenta, ¿no? He decidido que como me han comprado dos Pues a este lo voy a llamar Bunny Y a este, Karim Y como te hemos comprado dos Te vas a comportar el doble de bien Sí Seguro Pero siempre se porta bien Qué bonito es Mira, papá Mira, palomaniacos ¿Os gustan nuestras nuevas mascotas? Mira, palomaniacos Mira, palomaniacos Sí Se parece a Peter Navi Ese se deberíamos de llamarle Peter Vale Palomaniacos Es hora de la cena Voy a preguntar ¿Qué será dos ensalada de pasta o ensalada normal? O ensalada o ensalada Bueno, palomaniacos Bueno, palomaniacos Pero hoy me tocaría esto ¿Pero cómo estás, Juan? A fuego con tus conejitos Palomaniacos Palomaniacos Dejadme preguntas en los comentarios Para hacer un video de preguntas y respuestas Y así me conocéis un poquito más Y bueno, palomaniacos Si les ha gustado este video No olviden darle un like Suscribiros al canal Compartir con todo el mundo Y si queréis decirme algo Comentar Adiós, susitos